Antes esperamos con ganas el puente de diciembre, especialmente muchos de los sectores de nuestra ciudad. Hoteles, restaurantes y museos, entre otros, esperan grandes cifras y afluencia de gente durante los próximos días. La Navidad llega a Cartagena este fin de semana y con ella las buenas cifras de ocupación para este macro puente en el sector hotelero. Hasta el 10 de diciembre ese porcentaje baja algo y es que lo que más llena son las reservas de última hora, motivadas sobre todo por las condiciones climatológicas. Pero en general el sector ha crecido un 15% en reservas si lo comparamos con 2021. Público nacional en su mayoría, aunque se anima el internacional. Nos movemos a la hostelería y es que interiores y terrazas se llenan. Comienzan las comidas y cenas de Navidad. Un último mes del año que hace crecer el balance positivo. De ambos sectores.